Tenemos ya prácticamente dos años y medio y hemos ido guardando mensajes desde el abril de 2020 solicitando que nos ayuden con el camino. Primero que nos ayudaran a conformarlo ya que el camino tiene mucho material, pero ya hoy en día sí se requiere echarle material porque hay muchos lugares donde se ha lavado la calle, las cañas están totalmente, se sale el agua hacia la calle, entonces ha habido una por escorrentía de lavado el material para que echarla. ¿Qué ocupamos? Que la municipalidad nos colabore, nos ayude, es una comunidad que siempre está dispuesta a servir. Apoyamos a la municipalidad en su gestión, pero también ocupamos que la municipalidad gestione en favor de nosotros. ¿Qué ocupamos? Que nos envíen la maquinaria para que nos conformen el camino, un poquito de material para echar en las partes que están más lavadas y así tener uno la seguridad y la confianza de que él busca transporte a los niños que van a la escuela todos los días, a los que van al kinder, al montón de señores que bajan a trabajar en su vehículo, en su moto, en su bicicleta, a los señores que salen a hacer sus mandados, a los adultos mayores que van a las de Bais, al hospital. Es muy atinado al decir, al hacerle un llamado a la municipalidad. No es para menos, nosotros ya son más de dos años y medio en realidad, de estar casi suplicando, la verdad que es la palabra que podemos utilizar, para que se nos dé una atención como la merecemos. Nosotros somos personas que trabajamos, que vendimos a este país, que tenemos hijos, bueno, en este caso nietos, que hay 12 estudiantes que se trasladan al centro educativo en un transporte de estudiantes, de estudiantes que cobran el riesgo todos los días al transitar por esta calle. Créanme que es una preocupación bastante grande, que como vecina y como funcionaria del MEP lo llevé a la institución. La institución también hizo un documento desde el 19 de abril de este año solicitando la ayuda por este camino y hasta el momento la comunicación ha sido la misma. Hay programaciones, hay programaciones y parece que los niños no son tan importantes en este caso para los señores de la municipalidad. Esta es la petición que hacen en la comunidad calle El Ceibo, en el distrito de Cajón, en Pérez Celedón, debido al mal estado en que se encuentra el camino. Tanto el comité de vecinos como la misma escuela, la Junta de Pacuar, solicitaron la intervención de la ruta, pero a la fecha no tienen una respuesta positiva por parte de la municipalidad. Indicaron que solo les indican que se programará, pero de ahí no pasan. Además de que hace más de un año tienen comunicación directa con el alcalde, pero que tampoco se concreta algo. Porque nos vienen programando desde el 2020 a principios de año. A estas alturas, que estamos en agosto del 2021, todavía lo que nos dicen es que estamos programando. Creo que es el momento oportuno que don Jeffrey nos ayude y don Paco, que es el regidor de este sector, nos colabore y que envíen la maquinaria, porque por desgracia puede darse una situación X y a quién le vamos a adjudicar esa responsabilidad, pudiendo prevenir las cosas a tiempo. Sobre este tema, el vicealcalde y encargado del proceso de gestión vial de Manuel Ceciliano indicó que en efecto conocen la solicitud y que se han mantenido en contacto principalmente con la directora de la escuela. Es una situación conocida por parte de la institución. Doña Gretel, que es la directora de la escuela, nos envió una nota el 19 de abril mencionando la situación que le aquejaba a los vecinos de la comunidad y principalmente porque hay un tema de transporte para algunos alumnos becados. Como parte de nuestras prioridades, acudimos al sitio, hicimos la inspección, revisamos las condiciones de la vía, pues sí, se requiere hacer algunas mejoras, se requiere conformación, se requiere marcar sistemas de drenajes, se requiere colocación de algún lastre también. Esta nota, como parte del control, se envió a Consejo de Distrito. ¿Qué Consejo de Distrito? Como parte de sus funciones, ellos tienen que programar estos trabajitos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente se envió la nota, también se envió la nota a Doña Gretel, de hecho, pues se ha estado en comunicación por parte del departamento con ella. Hace pocos días también ella nos llamó y nos mencionó la situación, le hicimos ver que estábamos en comunicación con el señor síndico del distrito de Cajón para ver cómo podemos solventar esta situación. ¿Sobre cuándo podrán realizar los trabajos? Manifestó que no pueden precisar. Es un poco complicado hablar de fechas, ¿por qué? Porque dependemos de contar con los permisos de los tajos para poder hacer la extracción de los materiales. En este momento estamos en trámites de permisos, principalmente con tajo jardín. También hay que hacer toda una sincronización con el tema de la maquinaria municipal y aparte de eso, pues vamos obedeciendo a una programación anual misma que se hace año con año y pues se supone que se planifica un año para poder ir haciendo esas reparaciones y también poder ir incluyendo este tipo de necesidades. Eso sí, dijo que esperan llegar pronto debido a que en estos meses se espera que llueva más.